Shalom, bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes, que el creador me los bendiga grandemente ahora la hora de transmisión un poquito más tarde, una disculpa por los tiempos agradecemos a todos los que se conectan, a todos los que comparten, que el eterno les prospere y les abunde en todo hoy vamos a ver una parasha muy importante, bueno retomando las enseñanzas que vemos cada semana ya vamos a finalizar el libro de Devarim, aprovechando estos días del mes de Lul estos días en los que nos conectamos con el creador para estar más apegados a él ¿por qué digo más apegados a él? porque en estos días del mes de Lul en que los portones del cielo son abiertos, que la misericordia del creador se derrama más sobre nosotros lo estamos viendo, miren, las lluvias, todo lo que estamos viendo, que el creador es bondadoso con nosotros eso aprovechémoslo, ustedes lo saben, se los hemos dicho, cuando es un día lluvioso aprovechenlo más propicio es para realizar tu plegaria, pues más escuchadas son las plegarias ¿qué tiene que ver? tiene mucho que ver, pues la misericordia del creador se está derramando en la tierra miren, hoy vamos a ver la parasha de Kitetze, que bueno, transliterado, dicho al español, quiere decir cuando salga, saludos a todos mis hermanos, hay que se me están pasando saludos Héctor, Rosa María, a todos los que se estén conectando, Shalom miren, esta parasha tiene algo bien importantísimo, cuando salga, si bien estuvimos viendo la vez pasada que debes de establecer policías, debes de establecer jueces en tu interior que tienen que ver con los ojos, con los oídos, con la boca, con lo que nosotros escuchamos respiramos, vemos, oímos de los demás saludos a mis hermanos, Shalom, Rosy, hasta Zumpango y a mis hermanos de Texcoco, que el eterno me los bendiga grandemente, Shalom a mis hermanos de Capulúac también hay algo bien importante en esto, miren si bien la pasada estuvimos viendo, todo va yuxta, pues esto va lleva algo consecutivo que el creador siempre nos va vamos a decirlo así, a orillando o empujando a que nosotros reconozcamos más los errores que hay en nuestro interior ¿para qué? para nosotros perfeccionarnos y así poder salir al exterior y dar un buen fruto, eso lo hemos estado viendo un ejemplo que te doy ahorita por ejemplo, los policías y los jueces que estableces ¿son para qué? para que tú tengas conciencia espiritual, conciencia intelectual propia para no cometer errores la parasha de Kitetze dice cuando salgas aquí ya trata un tema de salir ahorita vamos a ver a qué se refiere aquí vamos a ver tres temas importantes el día de hoy, lo que tiene que ver con el trato a las prisioneras de guerra si bien en los primeros versículos habla de cuando tomes prisioneros al salir a la guerra aquí habla de las prisioneras que se toman o las mujeres que se tomaban y que se le permitía al soldado del ejército de Israel cohabitar con ella por una única vez para aplacar sus pasiones ahorita vamos a ver ese tema también nos habla enseguida del tema de la primogenitura son cosas esenciales que van que van unidas una relación que se permite tener una vez cuando tomes prisioneras el tema de la primogenitura la mujer amada y la mujer odiada y también el tema del hijo rebelde y termina bueno vamos a decirlo así después con la advertencia de la pena capital con alguien a quien se le atribuye un pecado que conlleve a la pena capital a la pena de ser lapidado y colgado si en una en una horca y ser exhibido solamente es unos momentos eso es lo que se hacía pero mira todo esto va enlazadito y ahorita vamos a entender por qué porque un soldado que sale y tiene una mujer por una única ocasión se la lleva un mes a su casa y después decide si se queda o no con ella pero no puede hacer menos a esa mujer después el tema de la primogenitura que el creador bendito bendice al primogénito con doble porción de lo que el padre obtenga habla de la mujer amada y de la mujer no amada ahorita vamos a explicar bien eso por qué y después un hijo rebelde un hijo de una relación ¿sí? de dos no solo de uno con rebeldía ¿ok? y después el tema de la pena capital vamos a ver esos temas ahorita vamos a entenderlos vamos a irnos bien a profundidad ¿por qué? toco solamente unos temas de cada parasha porque me interesa mucho lo que es el núcleo familiar el núcleo que tiene que ver con la esencia de toda la esencia de la persona en primero que nada de cómo rectificar cada uno cómo tener Shalom Bites y en este caso que también la rectificación de la esposa es importantísima la esposa está más elevada uno como hombre no tiene que andarle recriminando ¿sí? y cómo la herencia vamos a decirlo así la herencia espiritual ¿sí? es puesta en práctica o por obra por nuestros hijos ¿sí? Dios nos libre de hijos rebeldes ¿sí? Dios nos libre de eso sabemos que la Torah no se hereda pero nuestros actos marcan algo importantísimo en la vida de nuestros hijos y eso lleva a que vamos a decirlo así que ya llevan la mechita encendida para ellos este explotar esa dinamita que es el estudio personal de ellos en la Torah muy bien vamos a ahorita empezar con este tema para irnos tranquilos con el tiempo que tenemos compártanla ahí va a estar disponible en Facebook luego en el canal de YouTube ahí están todas las enseñanzas para nuestros hermanos que los ven posteriormente ahí en el YouTube y que surgen preguntas una duda o algo háganla llegar al correo nuestro Roe Fernando Isaac también está al pendiente de contestarlas personalmente las dudas que tengan y si uno también está para servirles en este momento aquí en el chat estamos para contestar esas preguntas mi hermana Marta Shalom Irma Hinojosa Shalom que el Eterno me los bendiga vamos a iniciarnos sin antes recitar las bendiciones respectivas para el estudio de la Torah señores bendigan al Eterno quien es bendito bendito es el Eterno quien es bendito por siempre y jamás bendito eres tú Eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah bendito eres tú Eterno donador de la Torah Amén miren la parashah de Kitetze cuando salgas estas palabras en hebreo tienen relación con algo que tiene que ver con la palabra del hebreo al español que tiene que ver con un árbol también ahí está la misma raíz de esa palabra un árbol un árbol plantado seremos como un árbol plantado no me meto mucho ahí pero bueno se los hago saber cuando salgas el libro de Debarim que es el libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 10 empieza esta parashah y aquí nos habla del trato a las prisioneras de guerra si bien hace la Torah hace un énfasis en nombrar prisioneros en general prisioneros si puede sonar como más masculino pero aquí se trata de las prisioneras femeninas y porque los varones no no son mencionados bueno los varones son los que iban a la guerra ahorita aquí entra un tema importantísimo y mujeres que están casadas pongan atención mujeres que se van a casar jovencitas que están prometidas pongan atención o solteritas que están con la ilusión de tener un novio pongan atención en base a los comportamientos sociales éticos y morales que el creador quiere que nosotros tengamos para ir por la vida viviéndola en dicha viviéndola en santidad en pureza muchas veces los temas de decir vivir una vida en santidad piensan que uno debe de estar con los golpes de pecho y golpeándose y latigándose la pared y todo eso cuando no cuando la vida en santidad es una vida en alegría es una vida en regocijo una vida constante en rectificación perdón en una teshuva constante que nosotros debemos de tener esa es una vida que vives en alegría en simja con alegría con bondad de parte del creador con su misericordia en tu vida y que los actos de bondad que tú ejerzas y son actos que tienes tú méritos propios para que la justicia divina no recaiga sobre ti como de qué manera dándote un coscorrón si para que entiendas no debes de vivir en un constante acercamiento al creador en una constante conexión con el de qué manera a través de su sagrada torá es como lo puedes hacer ok la porción diaria el estudio diario de la sagrada torá es lo que nos mantiene conectados con el creador y el estudio diario de la torá vamos a decirlo así es la herramienta o el arma espiritual que el creador pone a disposición para ti para él protegerte para él estar contigo para él brindarte su luz en ese día ok versículo 10 del capítulo 21 dice cuando salgas cuando salgas a dónde a la guerra sobre tus enemigos o sea quiere decir que tú tienes enemigos por los cuales estás dispuesto a salir a la guerra si una disposición de salir a la guerra para salir a la guerra tiene que ver algo antes de esto dice cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos en primera tienes enemigos si por más amiguero que seas tienes enemigos y ahorita vamos a ver cuáles son los enemigos principales que tienes porque son principalmente el primer enemigo eres tú mismo si tus pensamientos tus tus miedos tus temores tu tu rebeldía todo lo que tú tengas esos son los primeros enemigos pero también hay enemigos terrenales vamos a decirlo así contra los que no tenemos nada y pedimos misericordia también por ellos si pero contra los que hay que luchar este tema de las guerras te está preparando y perfilando para decir que tienes que estar preparado vaya un soldado no va a una guerra si no carga su carabina no carga su su rifle de asalto no carga su equipo táctico si no es entrenado con anterioridad si y aquí tiene que ver mucho el estudio shalom mi hermana Cecilia aquí tiene que ver mucho 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 el estudio de la Torah porque aquí nos está hablando de una guerra primero que nada espiritual y que también se lleva al terreno físico donde se toman prisioneros ok para salir a una guerra debes de estar preparado si aquí hay un tema importantísimo miren ahorita que venía en camino aquí a la transmisión Baruch Hashem aquí nos está bendiciendo con lluvia en esta ciudad desde la madrugada de de este día con lluvias abundantes si que están siendo de gran bendición para toda la zona noreste del país que estaba pasando por por este ciertos procesos de del vaciado de las presas y todo bueno la sequía como le conoce no quiero decirlo así porque todavía hay agua de dónde sacarla el creador nos lo da pero bueno eso es otro tema si y muchas veces cuando salgas dice y voy a hacer colación a esto como estamos preparados nosotros para la guerra y venía caminando yo para acá para la transmisión y veía la lluvia y veía el agua y en la mañana que estaba platicando con unos compañeros del trabajo con dos justamente les mencionaba yo ahora no se quejen si que ahora la gente no se queje sin hablar mal de ellos con todo respeto porque se hablaba de los temas que se están hablando en un vecino estado de aquí de las lluvias intensas que había después de la sequía y que los ríos crecieron y que se llevaron vehículos y que está inundado y que todo que todo está por vamos a decirlo así por un desastre natural que no es desastre natural es una bendición si el ser humano es el que no entiende el que es más terco y necio ahora que llegó la bendición que tanto pedían cuando ellos salieron a pedirla es decir salieron a luchar contra sus intereses personales y todos se unieron en oración porque lo veíamos y pidiendo por la sequía y todo ahí se acordaron del creador y ahora que el creador manda la bendición pero como el ser humano es tan terco y hace que sus casas las construyan donde no deben y habitan donde no deben hay desastres naturales como les mencionan lo menciono así para que se entienda y ahora que están las lluvias hubo inundaciones y que mi carro y que mi coche y todo y están despreciando la bendición que el creador mandó a través de la lluvia que si bien la lluvia está purificando y por algo le pasó eso a alguna persona que no le estamos deseando nada a nadie no debemos de salir recibir y quejarnos ¿si? ¿qué te quiero decir con esto? mira muchas veces cuando hay época de sequía y llueve inmediatamente llueve y se hace lodo se ensoquetan las casas el ser humano se queja ¿si? el ser humano se queja y quiere que deje de llover cuando deja de llover y hace mucho calor pide que haya frío y cuando hay frío pide que haya calor o sea quien lo entiende no está agradecido con nada ¿si? ese no es el caso de los que aprendemos de esto sabemos que caemos también a veces caemos en quejas y hay que arrepentirnos pero mira te llevo esto a colación ¿por qué? porque muchas veces no estamos preparados para salir y saber qué pedir ¿si? saber por qué vamos a guerrear muchas veces vas a la oración y haces guerra vamos a decirlo así haces guerra contra toda la mala inclinación que está dominando a tus hijos y hay mérito ¿si? que tú como padre estés pidiendo por ellos que sean libertados que sean personas de buen entendimiento y muchas veces el ser humano pide por cosas no imposibles ¿si? no imposibles porque todo es posible con emuná sino que pide por cosas en las que no hay un fundamento o una estructura en la que tú tengas herramientas espirituales vamos a decirlo así armas espirituales para poder salir a combatir un ejemplo y lo tocaba con el Roel el día de ayer una persona que pide por salud ¿si? que pide porque la diabetes ya no está en su vida Dios no es libre ¿si? o los triglicéridos o otro tema pero piensa que por pedir ya fue todo ¿si? inmediatamente después de pedir días después el comportamiento es que sus alimentos vayan en torno a una dieta llena de carbohidratos y de grasas que le están haciendo un detrimento peor a su cuerpo no estaba preparado para salir a esa guerra porque no tenían los medios las estructuras las herramientas o las armas espirituales que necesitaba para salir a esa guerra ¿cuáles son? el conocimiento simple de saber cómo alimentarte ¿ok? y ponle nombre a cualquier tema que tú tengas ahí ¿ok? entonces cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos y miren esto es hermoso coma Hashem los entregará en tu mano ¿si? te los entregará en tu mano y tomarás prisioneros ¿en dónde los entregará Hashem en tu mano? ok la mano tiene algo bien importante la mano tiene un sentido muy pero muy importante con la mano tú ejecutas actos con la mano tú escribes con la mano sostienes con la mano llevas comida a la boca con la mano tú te vas sosteniendo de un barandal con la mano conduces con la mano metes los cambios y el carro con la mano haces muchas cosas ¿si? las manos ¿qué son las manos? y me meto un poquito nada más hago un paréntesis aquí las manos la bendición sacerdotal que todos conocemos que la hemos recibido la hemos visto ¿verdad? la seña de la bendición sacerdotal Shin Shin una persona que está kosher recibe el mérito de recitar esa bendición para su pueblo ok en antaño los sacerdotes lo hacían para bendecir al pueblo ¿qué tiene que ver la mano? la mano tiene cinco dedos y cinco dedos ¿qué tiene que ver con las diez mitzvot esenciales en la entrega de la Torah? lo que es los diez mandamientos esenciales ¿si? los diez primeros mandamientos dice Hashem Peolokim los entregará en tu mano o sea en una mano que tiene mitzvot ¿si? no en cualquier mano ¿si? no en cualquier mano los va a entregar en una mano que tiene mitzvot que tiene mandamientos ¿si? porque ustedes creen que el creador va a entregar algo puro y santo en una mano que está llena de suciedad de estiércol embarrada de sangre inocente claro que no los va a entregar en una mano que tiene mitzvot ¿ok? dice el versículo 11 si entre los prisioneros vieses una mujer la vista si entre los prisioneros vieses una mujer aquí entra la vista hermosa ¿si? y la deseas podrás tomarla como esposa ¿si? punto importante y aquí entra un tema famoso de que está siendo muy famoso entre los jóvenes que es la promiscuidad y hay que hablarlo como es porque si no nunca vamos a entenderlo y nunca vamos a entender la dimensión de lo que está pasando con la juventud en la actualidad y hay que frenar eso hay que frenarlo primero que nada en nuestro hogar ¿ok? que después nuestros hijos sean ejemplo para que más jóvenes también lleguen a esta senda y a este camino dice si ves una mujer de la vista entra el deseo al corazón hermosa y la deseas el deseo ya va a estar palpitando en la sangre ¿si? podrás tomarla como esposa ok el soldado podía tener una relación por única vez con la prisionera que le gustase o sea había una selección ¿si? la veía y veía la que gustase pero después no podía librarla a su suerte sino debía alojarla en su casa por un mes ok el versículo dice podrás tomarla como esposa ok si la deseas podrás tomarla como esposa ¿qué pasa aquí en un tema de una relación sexual que bueno en este caso la Torah nos indica que se le permitía al soldado por única vez tenerla y ahorita vamos a explicar por qué ¿qué pasa en el ámbito de las personas que desconocen esto? ok Ana Pavón mi hermano Andrés que el eterno me los bendiga ¿qué pasa con esto? mira cuando el ser humano decide tener relaciones que van fuera del matrimonio vamos a decirlo así es como si el ser humano se casara con esa mujer el hombre se casara con esa mujer ¿por qué? porque hay una relación en la que se conectaron dos almas hubo una unión de los gametos del aparato reproductor femenino y masculino en el que se hizo una unión tal vez no era tu media naranja y por eso enseguida la Torah nos habla del tema de la mujer odiada y la mujer amada pero el tema de tomar a la que no es tu media naranja es un tema que solamente inducía cierta lujuria porque tú tomaste a esa mujer porque la deseaste porque la viste y muchos hombres y mujeres en la actualidad toman más de una pareja en este caso era para una persona un soldado al que se le permitía ir a la guerra se le permitía por única vez ¿sí? por única vez poseer a esa mujer pero no la dejaba a su suerte en pocas palabras la tomaba como su esposa y la llevaba un mes a su casa ¿sí? la llevaba un mes ¿para qué? para ser puesto a prueba vamos a ver ahorita el por qué el por qué de esto y después es que el ser humano viene a sufrir por muchas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad ilícita y esto va para las jovencitas jovencitos y aquí entran temas de la desfragmentación del alma y tantas cosas por eso después los jovencitos o las mujercitas se preguntan ¿es que yo no era así? no, pues ya te trajiste los sentimientos y el carácter de aquella persona ¿hay trabajo que hacer? sí, ok no estamos juzgando a nadie pero estamos dando el conocimiento para aprender y que nuestros hijos no vayan por ese camino aquí hay un arma espiritual muy importante para nosotros como padre punto y anótenlo cuando pidas por tus hijos pide tanto por su virginidad como por la virginidad de su esposa que sea guardada su esposa en su virginidad para deleite de su propio esposo que en este caso sería tu hijo y viceversa si tienes mujercita pide lo mismo por el varón que no sean de ojos giriolos como dicen don Juanes o todos unos ojos alegres pide también por ellos esa es una excelente arma espiritual que va a recaer en una bendición para tus hijos y claro que va a pasar ten fe claro que va a pasar y mira a la mujer cuando se la llevaba a su casa se le rapaba la cabeza y se le dejaban crecer las uñas ok esto con el motivo de que se voy a decirlo así y con todo respeto para todas las damas todas son hermosas de que se afeara o sea de que se pusiera fellita para que el hombre no la viera con gusto se le cambiaba el vestido el que traía el vestido hermoso que traía se le cambiaba y se le ponía otro vestido un harapo menos propio para que no se viera bonita pero mira por qué y aquí va el tema importante mujer las mujeres aprovechando que sus esposos estaban en el frente de batalla se vestían prendas seductoras para prostituirse con otros hombres ok de que manera entraba en la mujer en la mente el hecho de decir o sea la mujer daba por hecho que su esposo o no regresaría porque estaría muerto en el frente de batalla perderían y fueran tomados prisioneros o no estaba simplemente en su casa y lo engañaba porque a la guerra se iban por varios meses ok la mujer se vestía seductoramente para prostituirse para prostituirse de quien erradicaba el pensamiento de que esa relación ilícita que el soldado de Israel tenía con la mujer que tomaba y que el creador le permitía tener una relación por única vez para apagar ese fuego sexual que 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 inducía al soldado en quien radicaba la sensación vamos a decirlo así o o la primicia de dar rienda suelta a ese deseo bueno vamos a decirlo así en la mujer y no es que pobrecito el hombre no sino que simplemente aquí el recato de la mujer es importantísimo porque mira y aquí entra algo hermoso y no es una comparación sino es un ejemplo tú lo podrás ver comparativo mi hermana Marta saludos hasta Acapulua tú lo podrás ver comparativo tú lo podrás ver de una manera pero mira porque a la mujer se le exige un recato el varón es más recatado el varón es de camisa de pantalón y procura andar simplemente más simple ahorita ya hay tantas modas que bueno hay que tener cuidado con eso la mujer está en un peldaño más alto que el varón el varón fue creado de la tierra y si el varón no cumple mitbot se revuelca como un cerdo de la misma tierra en la que fue hecho la mujer fue hecha de una costilla fue más elevada la mujer no necesita tantos preceptos para mantenerse pura con cumplir con los preceptos positivos que tienen que ver con su hogar la mujer cumple con la Torah ok la mujer cumple con la Torah a la mujer se le pide el recato no por el hecho de decir es que no te puedas vestir sexy no te puedas vestir de esta manera no sino que simplemente la mujer vamos a decirlo así está la comparación hecha con un rollo de Torah Carla Cuellar mi amor shalom que el eterno te bendiga está comparada digamos con un rollo de Torah el rollo de Torah donde lo pones en un peldaño más alto dentro de la sinagoga como lo cubres lo cubres con vestiduras especiales vestiduras doradas de plata lo tratas con delicadeza lo tratas con amor no quieres ni que se manche ni que se toque usas una manita especial un dedito para leer para tener ese rollo de Torah cuidado lo pones detrás un cerrojo de unas puertas del mejor cedro del mejor oro la mejor bóveda ahí pones tú el rollo de la Torah bueno hasta me pongo chinito mira la mujer es lo mismo la mujer solamente debe salir de esas bóvedas para que para que el que la recite es decir el varón que va a recitar ese rollo de Torah se deguste en ella vaya voy a decírtelo así ¿para qué? para que tú varón tu esposa solamente pueda ser leída pueda ser eh endulzada ¿sí? solamente por tu esposo ¿sí? ahí es donde radica el amor de la media naranja y ahí es donde entra el amor de la esposa amada y no de la odiada que ahorita vamos a ver a continuación y aquí entra un punto importantísimo muchas de las de las cosas cuando como mujercita te toque ay es que este varón me vio mal me vio con deseo tiene que ver mucho con el recato que tú tengas ¿sí? tiene que ver mucho mucho con el recato que tú tengas ¿ok? varones no estamos exentos la vista hay que cuidarla ¿ok? se afeaban para mitigar la pasión del soldado y que mejor decidiera casarse con alguien de su pueblo ¿ok? estas mujeres no eran parte del pueblo de Israel este tema de estas guerras se habla de guerras opcionales no eran las guerras obligadas ¿cuáles guerras obligadas? las que marcaba la Torah ¿sí? la conquista de la tierra de Canaan la guerra contra Malek un ejemplo en la que no se tomaban prisioneros se daba muerte a todos solamente se tomaba prisioneros a aquellas personas que se arrepentían y decidían ejecutar o poner en práctica los preceptos universales o los mandamientos como se les conoce ahora más modernamente los mandamientos no ágidas ¿ok? los siete preceptos universales eran las personas que solamente se les daba resguardo estas guerras se les llamaba guerras opcionales ¿por qué? porque tenían que ver con la materia ¿sí? con la materia una mujer es materia un botín de guerra es materia estas eran guerras opcionales vamos a decirlo así estas guerras tenían el fin de que toda esa materia que tú obtenías era para elevarla ¿sí? no nada más simplemente para tenerla para degustarte en ese botín para gastarlo no era para elevarla por eso se les llama opcionales mi hermano Pablo Ramírez que el eterno te bendiga mira ese es el tema de las prisioneras tomadas en batalla ok tú podrás decir ¿qué tiene que ver esto en la actualidad con nosotros? ¿qué prisioneras tomo yo? ¿qué prisioneros tomo yo para mi beneficio? ok ahorita vamos a ver ese tema importante y te lo voy a explicar un poquito más adelante para no desviarme y que no te desprendas de la juxtaposición del seguimiento que lleva cada tema porque vamos a verlo del derecho de la primogenitura que nos menciona versículos después el versículo 15 enseguidita de esto y dice así si un hombre tiene dos esposas si a una la ama y a la otra la odia y ambas le dieron hijos pero el primogénito es el hijo de la odiada cuando reparta la herencia a sus hijos no podrá darle al hijo de la amada el derecho de la primogenitura en detrimento del hijo de la odiada que es el primogénito real fíjense como lo llama la Torah el primogénito real ok si un hombre tiene dos esposas primero nos habla de personas que salieron a la guerra y tomaron a una esposa esa esposa pudo ser la esposa odiada pero esa esposa le pudo haber dado hijos si esa esposa le pudo haber dado hijos de qué manera cuando tuvieron esa relación única que se les permitió tener pero también en la casa pudo haber dejado a su esposa amada a la que todavía no le daba hijos a la esposa o a la mujer con la que se iba a casar ok y en aquel entonces se les permitía tener más de una esposa ahorita ese es otro tema vamos a entrar en el tema de la primogenitura y aquí es lo esencial el primogénito recibe parte doble sólo por el patrimonio que dejó su padre sólo por el patrimonio que dejó el padre ok y no por los bienes que se incorporen después del fallecimiento de aquel ok aquí está hablando de una herencia una herencia que recibe el primogénito el primogénito real si son las cosas que su hijo su padre perdón dejó en herencia y que lo que se añada después él no puede recibir o sea aquí nos está hablando de algo bien marcado lo que se ejecute después de los bienes que el padre haya dejado lo que se incremente si los intereses que se tengan y que la esposa amada tenga si porque también recibió parte y suerte en vida del varón el primogénito ya no puede reclamar el primogénito recibe lo que el padre le heredó en vida y la doble porción ok la doble porción de la primogenitura pero ojo aquí las relaciones sexuales ilícitas muchas veces el ser humano no entiende no sabe no comprende hasta dónde llega este sentido el primogénito quiero que sepas que es el varón si el primer varón que tengas ok y no es que sea un tema misógino un tema machista no ok hay muchos que tienen hijos con otros matrimonios anteriores que tienen hijos regados que tienen hijos a diestra y siniestra y no saben ni siquiera dónde está su primogénito si y muchas veces cuando vuelven a tener hijos y que se casan y hacen las cosas bien y bueno ya va a ser su esposa y para toda la vida no entienden por qué a esos hijos que tuvo después si o los hijos con los del matrimonio legal con los del matrimonio reconocido no les va tan bien si o no reciben la bendición que deben de recibir les puede ir bien pero no reciben lo que él espera porque el primogénito si ojo con esto el primogénito no fue reconocido por el padre pero quiero que tengas entendido eso el primogénito si es reconocido por el creador y es el primogénito real y es quien va a estar derivando en quien va a estar derivando la bendición de la doble la doble porción si por ser el primogénito y muchas veces por andar del tingo al tango y de ojo alegre no sabes ni dónde tienes a tu primogénito y no disfrutas de esa bendición no disfrutas de esa bendición por el hecho de andar de lujurioso ok el versículo 18 nos habla del hijo rebelde si uno tiene un hijo díscolo y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre y no les obedece siquiera bajo advertencia entonces su padre y su madre deberán llevarlo ante los ancianos quienes son los ancianos los sabios de su ciudad al tribunal local y deberán decirles a los ancianos de su ciudad este es nuestro hijo nuestro de dos si de dos personas díscolo y rebelde no nos obedece es glotón y bebedor si pero ojo con esto y mira y subrayale si quieres tuvo que haber hijos díscolo y rebelde que no obedecen a su padre ni a su madre y ni siquiera obedecen una advertencia lo presentan ante los sabios de su ciudad ante un tribunal y tienen que declarar o decir este es nuestro hijo nuestro si papá y mamá díscolo rebelde no nos obedece o sea desobediente díscolo rebelde y desobediente glotón y bebedor si glotón y bebedor todas esas cosas de donde las aprendió de donde las adquirió muchas veces del ejemplo de los padres ok es decir le roba a sus padres para ir a comer con malas compañías si un hijo rebelde que le roba a sus padres el robo sabemos que es el pecado por el cual el eterno decretó el magul el diluvio en la época de noaj ok entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte de este modo y fíjate aquí me encanta de este modo eliminarás de ti eliminarás de ti el mal o sea el mal lo tienes tú todo Israel se enterará y temerán que mal el mal es tuyo si cual mal el comportamiento el ejemplo si la lujuria los desmanes que puedas hacer y deshacer esos comportamientos recaen mucho en la rebeldía de nuestros hijos vaya ahora si esos comportamientos si los heredan porque la Torah no se hereda y esos comportamientos si bueno porque es más fácil adquirir cosas negativas y tu hijo se va a retroalimentar de todas esas cosas negativas tan rápidamente porque la inclinación al mal el Satán mismo mira están así enseñándole y en tu hijo se activan todas esas cosas negativas y después es porque se tienen hijos con rebeldía ok Dios nos libre de eso y la Torah nos explica que una persona de esta naturaleza al resultarle insuficiente el dinero de su padre para mantener sus hábitos de consumo ojo hábitos de consumo llegará a convertirse en un peligroso ladrón capaz de asesinar a sus víctimas incluso por alguna mínima suma que pudiera alimentar sus vicios sus vicios del momento principal vicio del momento la lujuria si la lujuria después conllevan a los de las alimentaciones la glotonería si el beber todo eso conlleva a que la lujuria se active más una persona bebedora y glotona solamente es una persona ociosa que no tienen que estar pensando y está pensando en puras patrañas puras cosas negativas y lo lleva a la lujuria ok lo lleva a la lujuria y mira la Torah nos viene a marcar esto porque y tú podrás decir bueno es que los hijos nuestros hijos nosotros los amamos tanto que puede pasar con ellos que puede en la actualidad que no existe esa ley que está derogada que si la Torah ya no es que si la Torah es mira no te preocupes ahí va algo bonito ahí va algo esencial que la Torah nos da el creador siempre nos da la salida cuando la tentación cae el eterno nos da juntamente la salida siempre hay que recordarlo pero de la Torah hay que aprender algo si que es la ética y la moral con la que nosotros nos debemos dirigir en esta vida y mira esta ley del hijo rebelde es de connotación teórica más que práctica ciertas opiniones indican que jamás se aplicó ni se aplicará la ley del hijo rebelde la finalidad de esta norma de esta normativa es establecer una hipótesis si o sea hay que pensarle es establecer una hipótesis de conducta y me encanta esto para estudio y eventual conclusión de normas aplicables en otros casos o sea y lo llevo al tema del hogar es de connotación para estudio y eventual conclusión de normas aplicables en otros casos como educas a tus hijos si tu ni tienes los cimientos de estudio para sacar conclusiones eventuales para educarlos si como lo haces si no tienes la Torah ok dirás no tengo la Torah pero como lo haces si no tienes normativas que rijan una ley basada en la moral en la ética que la propia constitución de tu país te marquen ok no robar si no matar son cuestiones éticas y morales que la propia constitución de tu país rigen ok que están basadas muchos países en la Biblia en la Torah pero me encanta esto para poder nosotros sacar conclusiones que podamos sacar eventuales conclusiones que vayan en pos de un mejoramiento personal en la educación de nuestros hijos hay que estudiar hay que estudiar si y háganle como quieran hay que estudiar si no estudias no aprendes y si no aprendes repruebas repruebas así de simple María de Jesús Palomo saludo Shalom que el Eterno te bendiga ok esas son normas aplicables en otros casos en otros casos en los que tu hijo se porte mal tú ya tienes una normativa en la cual tú puedes a través de ese estudio si sugerir una conclusión un castigo preventivo o algo por eso después ves a muchos papás y lo digo con todo el respeto que traen la Torah la Biblia libros sagrados bajo el brazo pero en su casa golpean a sus hijos por cualquier cosa iracundos son los propios rebeldes y cuando sus hijos les contestan en público lo primero que hacen es soltarles un moquetón un cintarazo un chanclazo porque ni siquiera tienen los cimientos de estudio para sacar una conclusión eventual y hacer ver que el creador te está hablando a través de tu hijo y te está diciendo hey en eso te estás comportando mal tú y lo primero que haces es regañarlo y darle una nalgada un pellizcón un bofetadón que ni siquiera se merecía el niño y que ese era para ti ese era para ti porque en todo hay que aprender ok las guerras son luchas internas no solo exteriores los enemigos son interiores y podrás derribar a los exteriores a luchar y derribar a los primeros y tener una victoria absoluta ¿cuáles son estos enemigos interiores? ok temores ansiedades aquí entra mucho la cuestión emocional aquí entra mucho la cuestión personal de las emociones ok a lo que te llevan el cuidado de los ojos nos ayuda a vencer la inclinación al mal nos permite fundamentarnos en los buenos actos para cuando hay necesidad de salir a la guerra los enemigos internos estén destruidos y no seas tú el prisionero o aprisionado y así destruir al enemigo exterior ok porque hay enemigos exteriores sí pero primero que nada hay enemigos interiores y mira hay algo tan bonito Dios prometió en la sagrada Torah que la persona que salga a la batalla para cuidar los intereses de quien del pueblo de Israel recibirá una ayuda especial del cielo para poder vencer a sus enemigos tomar cautivos y llevarse el botín ¿cuál botín? los méritos ok ya vas entendiendo el porqué cuando el pueblo de Israel va por el camino que le indica la Torah Dios se entrega en sus manos o sea estas manos están llenas de misbot ¿sí? no están llenas de cualquier cosa Dios se entrega en sus manos a los enemigos sin que sea necesario esfuerzo alguno ¿sí? por eso es que cuando tú estudias Torah y te dedicas a la Torah sientes que tu día mira marcha sobre ruedas de lo contrario le da la espalda a Dios y a la Torah si ese fuera el caso Dios nos libre no hay ninguna arma que le sea útil en la guerra ¿sí? y por eso aquí y lo digo con todo respeto a seguidores que nos ven de otras religiones cristianos católicos lo digo con todo respeto mira no puedes desameritar no puedes decir que la Torah ya no es ¿por qué? porque la Torah es el arsenal que tú necesitas ¿sí? para salir victorioso en la guerra sin la Torah es por eso que después que cuando se acercan a veces personas y te preguntan oye ¿por qué esto y esto y esto? no tienen ni siquiera la noción el conocimiento por no haber estudiado o decir que la Torah ya no es ¿sí? y por eso cuando salen al campo de batalla y se los digo con todo respeto y lo digo con todo respeto para mí también porque no quiere decir que yo no pase por batallas que tenga que luchar todos pasamos por esas batallas sino que simplemente a través de la Torah tú tienes el arsenal para decir en este momento aquí saco una granada en este momento aquí saco un fusil en este momento aquí saco un cañonazo en este momento aquí saco un calibre 50 no la Torah te da ese argumento ¿para qué? para que según el momento de la batalla a la que tú tengas que salir sepas qué armas sacar ¿ok? de aquí entendemos que todo el tiempo que el pueblo de Israel subyuga su corazón para cumplir la voluntad divina Dios pelea sus batallas ahora sí aquí se puede decir cuando tú te subyugas a la voluntad divina eres estudioso de la Torah Dios es que pelea tus batallas Dios es quien pelea tus batallas y muchos esta frase la dicen Dios pelea mis batallas por mí y soy más que vencedor y ni siquiera estudian Torah ¿sí? y ni siquiera estudian o ponen por obra los mandamientos de la Torah Dios pelea sus batallas y entrega a los enemigos en sus manos otra vez sus manos una persona que tiene mitzvot y voy a cerrar con esto y lo digo con todo el respeto mira cuando tú salgas a la batalla cuando tú salgas a la guerra ten cuidado con lo que ves ¿sí? ten cuidado con los prisioneros que tomes al cuidar la vista tú tienes méritos ¿sí? tienes méritos y la bendición que tú recibas es la bendición que va a recibir tu primogénito ¿sí? y al recibir tu primogénito esa bendición el primogénito se va a encargar de los demás hermanos de los que están abajo y también van a recibir bendición y por ende tú no vas a tener que batallar con hijos rebeldes ¿ok? después de la mención en la Torah del hijo rebelde viene la pena capital en la que se colgaba a una persona de la orca en esos instantes al creador le era tan vergonzoso tener que ejecutar que ejecutar a una persona así porque es alguien que está hecho a su imagen y semejanza y te digo que para el creador es vergonzoso porque el decir vamos a decirlo así pregúntate tú el creador me dio esta esencia divina me insufló una vida un alma que emana de él y yo no la aproveché ¿si? y yo mismo fui la persona que no puso custodios que no puso policías que no puso jueces en tu interior en su mismo interior y fue yo fui yo mismo Dios me libre Dios nos libre a todos el que nos llevó a que se nos diera una muerte espiritual en primera instancia y después a una muerte física Dios nos libre de eso Dios nos libre de tener hijos rebeldes y mira y te lo voy a decir porque voy a cerrar con esto la vista mi hermano la vista tiene mucho que ver pero cuando tú te sientas a estudiar Torah el eterno es quien está hablando contigo y es el padre mismo quien está dándote a ti esas armas espirituales para poder salir a la guerra porque las batallas todos las tenemos pero todos queremos ver a nuestros hijos bendecidos todos queremos ver a nuestros hijos en victoria bueno en primera instancia destruye a tus enemigos interiores esos enemigos interiores llámese miedo ansiedades pensamientos lujuriosos soberbia intereses ajenos a la voluntad del creador destruyelos todos los tenemos y todos luchamos con ellos pero quiero que sepas una cosa la Torah es la única herramienta que te va a ayudar a destruir eso ya que tengas esas murallas interiores bien fortalecidas y ahora si puedas salir al campo de la batalla y destruir a esos enemigos exteriores si esos enemigos exteriores cuáles temas que tengan que ver con tu trabajo con la prosperidad que quieres en tu vida a través del trabajo no de la famosa prosperidad que andan por ahí diciendo Mary Flor saludos que el eterno te bendiga y entonces tú puedas destruir a esos enemigos internos y mira y cierro con esto que dice así cuidar los ojos al salir nos ayuda a vencer a nuestros enemigos así como tenemos fe en lo que no se ve y tenemos la convicción de esperarlo de igual manera tenemos que tener la convicción de no pecar con la vista para no alimentar deseos vanos en el corazón y así tener cimientos y murallas que nos ayuden a vencer la Torah es este escuadrón de mitzvot o mandamientos que nos da las armas para salir victoriosos y así Hashem pelea por nosotros Yeshua peleaba pelea y peleará y te protegerá a ti y a los tuyos así peleamos la buena batalla de la fe en victoria porque todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece Mashiach nos lleva a la Torah y la Torah nos lleva a Mashiach que el eterno me los bendiga grandemente a todos vamos a recitar las bendiciones para cerrar el estudio de la Torah cualquier duda comentario estamos para servirles bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha entregado su Torah una Torah de verdad y ha implantado en nuestro interior la vida eterna bendito eres tu eterno donador de la Torah padre en esta tarde te entregamos este estudio y te pedimos por todas las personas que están sufriendo que están pasando por alguna aflicción alguna enfermedad refuéche lo más sobre todas esas personas bendice a todas las personas señor que necesitan de prosperidad en sus vidas ayúdalos hazlos retornar a ti hazles ver que tú eres el único que prospera el único que abunda el único que pela nuestras batallas por nosotros padre y permítenos acercarnos cada día más a tu Torah conocerte servirte y alabarte mejor cada día te pedimos por el mundo te pedimos por todo el pueblo de Israel señor que está disperso por el mundo por nuestra familia nuestros padres por nuestros hijos y por nuestros primogénitos bendice a nuestros descendientes y a los que están por venir bendice a todos nuestros hermanos de Java nuestro Roe Fernando Itzac a todas las personas que nos siguen por transmisión vía Facebook vía YouTube gracias te damos por estos servicios que tú nos permites tener bendito sea Saba por siempre y para siempre y en el nombre de Yeshua te pedimos rogamos e imploramos por todo esto y ante todo te damos las gracias porque creemos y confiamos que ya es amén amén y amén shalom nos vemos el próximo lunes chau